Esto es Tras las Redes. Yo soy de Perú, de Lima, de la capital. Cuando debuté con Sporting Cristal, que tuve ahí muchos factores, el no poder quizás, la sufrí muchísimo para poder jugar ahí con la Primera División, que era mi sueño. Y ese fue algo de lo más doloroso para poder estar con Cristal. Lo que más me gusta, la verdad, son las playas. Las playas son encantadoras. El arroz con pollo y el ceviche. La salsa. Me gusta marántone. Me gusta bailar y cantar poquito, ya cuando estoy en familia. La verdad, tengo muchas. Me gusta mucho lo que es Rápidos y Furiosos. La verdad, mucha adrenalina. Para tener a la familia completa. No lo hagas, Tom. Me gusta mucho lo que es Cancún. Pedrito. Bueno, me dicen Sambo. Sambo me dicen el barrio. Pero más Pedrito, ¿no? En el fútbol me llaman Pedrito. Me gusta mucho el box, el tenis. Me gusta cómo juega Xavi Alonso. Un jugador muy técnico, muy inteligente dentro del campo. ¿Cuál es el jugador? ¿Cuál es el jugador? El jugador del box. Me gusta también, bueno, la rapidez que tiene, ¿no? ¿Cuál es el jugador? ¿Cuál es el jugador? Practicé muchísimo cuando todavía debutaba con primera, ya estaba en primera. Casi cuatro años estuve ahí con el box, con un compañero del club, ¿no? Me gusta el juego de mesa. Me gusta, bueno, ahí el box. Después salir ahí a... Bueno, cartas no juego mucho, pero juego lo que es más fácil, ¿no? No... ¿Cómo se llama? Ocho Locos. No sé si he escuchado... Es un juego de... que reparten como ocho cartas cada uno. Y si tienes, por ejemplo, un corazón, o sea, un cuatro de corazón, tienes que tirar otro cuatro de corazón y así va constantemente, ¿no? Un talento que tenga. Aparte de ser futbolista. Y... Bailar un poco, bailar. Alegre. Bueno, criar bien a mis hijas. Eh... Darles lo mejor. Darles una buena educación. Yo creo que eso es lo... lo primordial de un padre, ¿no? Guiarlo hasta una cierta edad y... y después... eh... ya siendo las... las hijas guiadas, yo creo que ellas... ya van a saber de... de lo que es la vida, ¿no? No. Hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien. Salir campeón. Y no me voy a cansar de decir que... que salir campeón, porque la verdad que... que veo un buen grupo. He visto que es un grupo muy comprometido. veo un grupo con... con muchas ganas de hacer las cosas bien. Y con buenos jugadores, ¿no? Así que... eh... nada, que no la voy a decepcionar a la afición. Eh... sé que es una afición muy... muy grande, muy linda. Y que siempre están apoyando. Así que... eh... no va a haber una decepción de mi parte, ¿no? Suscríbete al canal... y activa las notificaciones. ¡Gracias!